... Presentamos en el programa Hermelinda Boutique de Vinos, mucha gente conocida que vemos en el día de hoy que gusta de probar diferentes cepas, diferentes vinos, acompañado también por algo rico para comer, que esto hace más fácil identificar los diferentes vinos. Bueno, esto los van a contar ustedes, así que bienvenidos al programa. Gracias por estar y por invitarnos también. Abrimos un nuevo espacio con Nicolás para que la gente venga. Hay muchas, muchas etiquetas, muchos vinos muy buenos para degustar. La idea es traer algo diferente, vinos boutique, vinos de autor, y bueno, esto acompañarlos con un buen maridaje para que acompañen la familia, los amigos. Hay todas las variedades que quieran, pueden pasar, todos los días vamos a estar abiertos. Vienen, nos hacen las consultas, cualquier consulta, porque a veces uno por no preguntar o algo, por un vino, siempre se inclina más a tomar lo básico, un Malbec, un Cabernet. Bueno, la idea es que les gusten otras cepas, otras bodegas nuevas. Tenemos la parte de cerveza, tenemos cervezas importadas, latas porroncitos, tenemos nuestra cava, donde van a poder apresar ahí y tener los vinos a temperatura correcta para poder degustarlo. Me cuelo en eso, que eso es genial. Yo como sommelier estoy fascinada, porque una vinoteca que tenga una cava pasante, que puedas llevarte un vino a temperatura y llevarlo directamente a la mesa, es increíble, o sea, más que feliz, porque la verdad que es un sueño que se pueda hacer eso y que nosotros lo podamos compartir con la gente. Los invitamos, estamos en Dorrego 2483, a Hermelinda, almacén de vinos. Cuando quieran pasar, están invitados a conocernos y a degustar tanto vino como cervezas. Agradecemos a todos los amigos, te queremos mucho, Cintia, sabemos del gran esfuerzo que realizás. A cada persona que venga va a ser muy especial y generosamente los vas a invitar también a que prueben, porque hay muchas firmas que te acompañan también aquí en el local. Sí, eso también es para destacarlo, tenemos muchas bodegas que nos van a acompañar. La idea es que todos sepamos tomar un buen vino y acompañarlo con una buena comida sencilla, pero que sepan tomar un buen vino. Va a haber degustaciones, vamos a armar cursos y prácticas y demás, así que tanto el cliente como nosotros vamos a ponerlo mejor y sí, el asesoramiento va a ser siempre. Acá no se simplifica en una venta de un vino. Bueno, queremos que sepan y que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros y que se vea lo mucho que nos gusta. Esa es la idea. Sabemos que tienen una gran experiencia, así que invitamos a todos, muchísimas gracias y a disfrutar la noche. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.